La casa antigua es muy bonita, con todo lo que se dice. Luego va el invierno muy fría, ¿eh? A ver, sí, pero a ver, todo lo va a ser bueno. Eso. ¿Qué pasa? No, lo pasa en internet. Ay, sí, ¿y Antonio lo ve luego? A ver, sí, yo lo ve, sí, sí. Bueno. Venga. Ricardo. Adiós. Ven, corre. Anda, está lento con el incienso. Ven. María, la que no va. Qué raro, la hermana de la Valentina que no va con eso, ni qué raro. Estará la mejor más dulcita. Como siempre van juntas. Claro, la hermana era la que estaba aquí. La que estaba aquí. La otra manchita. ¿Qué? Me parece que es por la tarde. Estaba adentro, ¿no? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, no, no. Espérate, espérate. Ricardo, ven. 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 Que nos vamos a poner que no vea el chito en tono. Ven. 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 ¿Mi madre? No sé. Mi madre está con la mitad de mi novio hablando. Ponte aquí. Decirle algo. Eso. Hola, chito. Hola. Ay, qué bien. El otro día cuando la boda dice, ¿ya he visto la boda? Digo, ah, qué bien. No, no, no. No. No.